En primer lugar, en primer lugar, desearle un muy feliz cumpleaños a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ex ex senadora, dos veces presidente de la Nación y una vez vicepresidente de la Nación, figura si las hay relevantes de los últimos 20 años de esta decadente Argentina. Aprovechamos también para sugerirle que cambia a alguno de sus asesores económicos que ayer a uno de ellos lo escuchamos decir que el déficit está bien y que el déficit sirve para el crecimiento de los países. Bueno, en esta lógica cada vez entendemos más por qué estamos como estamos. ¡Gracias! 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 En virtud de la reglamentación del DNU 70-2023 que va a ser publicada a la brevedad en el boletín oficial, quiero informarles que va a estar, repito, publicado en las próximas horas. Los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de su contratación. Durante décadas esto no pudo ser así, ya que muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba a tener la actividad o el sindicato al que pertenecían. Así que esto les va a dar mucha más libertad en virtud también de que puedan elegir la obra social que consideren mejor, con mejores servicios o donde encuentren lo que considere cada uno de los trabajadores la mejor atención. Bueno, comenzamos un proyecto en donde estamos viendo el marco legal para comenzar a cobrar extranjeros, efectivamente, porque está dentro de la Constitución y donde nosotros hemos visto que estamos teniendo alto consumo, porque no te olvides que somos una provincia que tenemos tres países limítrofes. Cerca de esos lugares como Agua Blanca que está pegado a Bolivia, directamente pasa en un puente, ya están en la Argentina y son atendidos por nuestros hospitales y consumen nuestros insumos. Entonces, si ustedes viajan a diferentes lugares donde van y son atendidos, se les cobra. No hay una atención que era maravillosa en la Argentina, pero eso tiene un costo y nosotros ya no lo podemos seguir afrontando de esa manera, así que decidimos hacer un proyecto para comenzar a cobrar. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo. En este momento el presidente Javier Milei está en Corrientes Capital. Hace algunos minutos fue recibido en el aeropuerto de Corrientes por el gobernador Valdés y está en este momento en el Club de La Libertad. Ahí se ven imágenes. Un viaje relámpago. Es la primera vez que el presidente Milei va a una provincia desde que asumió y es recibido, aunque sea unos minutos, por el gobernador. Hasta ahora no ha tenido contacto con ninguno de los gobernadores fuera de la Casa Rosada. Exactamente. El único antecedente es cuando fue a Bahía Blanca por el temporal tremendo que estuvo con Kicillof. Kicillof lo estuvo esperando porque Milei antes de ir a Bahía Blanca se tomó el rato para ir a votar a Boca. ¿Y por qué tanta expectativa de estos minutos que tuvieron, de esta foto, cuando baja del avión de la Fuerza Aérea Milei? Parece un buen tono, cordial, con el gobernador Valdés, Gustavo Valdés, gobernador del radicalismo. Claro, en un contexto, Maxi, no nos olvidemos donde hay tensiones entre los gobernadores de Juntos por el Cambio, los gobernadores radicales y los gobernadores del PRO también. Y hasta el mediodía se especulaba con que Milei iba a viajar a Corrientes y no lo iba a ver a Valdés. Esto surgió a último momento en un gesto que tuvo la provincia de Corrientes en insistir con ir a recibirlo en el aeropuerto. Por lo tanto, un dato no menor, viajó con Guillermo Franco, que es el ministro del Interior y quien articula con todas las provincias, que hizo también ahí de mediador para que se produzca este encuentro breve, pero que es muy importante para la construcción de legitimidad con el resto de los espacios políticos del gobierno de Javier Milei. Y ya empezaron también las tensiones de algunos gobernadores radicales que dicen que se está cortando solo. Hasta último momento parecía que lo iba a acompañar el gobernador de Chaco también a Valdés, que están ahí muy cerquita del aeropuerto, a recibirlo a Milei, pero parece que ha habido operaciones. De otros gobernadores del radicalismo que no quieren que se corte solo Valdés como hizo ahora. Es decir, quieren que los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio actúen en tándem. No algunos solos, como en este caso Valdés. Había generado mucho ruido también que se transfirieron por ATN mil millones de pesos a la provincia de Corrientes. Hoy salieron a explicar de qué se trataba en Casa Rosada. Dicen que era algo que estaba... Por catástrofes naturales. No había previsto, pero bueno, lo cierto es que otras provincias no habían recibido esos fondos. Los ATN son los aportes del Tesoro Nacional que son discrecionales. Está Milei en este momento en el Club de la Libertad, ahí en Corrientes Capital. A ver qué está diciendo el presidente en este momento. En un lugar muy amable, si se quiere, ¿no? Esto como la Fundación Libertad en Rosario o en Bahía Blanca, donde hay un think tank del liberalismo ahí en Corrientes. A ver qué está diciendo Milei. Cuando me encontraba en jaque nuevamente, tuve la dicha de uno de los analistas que tenía en el equipo, que había sido alumno mío en Guade, me trajo el artículo Monopolio y competencia de Rothbard. Una que estaba publicado por Libertas, cuya traducción la hizo el papá del prócer, o sea, Alberto Benigas Lynch, padre. Y yo recuerdo, es un artículo de 140 hojas, me acuerdo que me lo leí en cerca de tres horas, y cuando lo terminé de leer dije, todo lo que enseñé de estructuras de mercado hasta ahora está todo mal. Y ahí me di cuenta de algunos de los problemas que tiene la teoría neoclásica. A partir de ahí empecé a interesarme en la economía austríaca. Me dijo Alberto que el querido Rodolfo Distel anda por acá. ¿Qué haces, Rodolfo? Entonces, me compré por internet un montón de libros de economía austríaca. Ah, mire, y bueno, contando un poquito cuál ha sido su devenir como economista, y cómo se volcó a la escuela austríaca, planteando que todo lo que se enseñaba en las universidades, que es la teoría neoclásica, que incluye a neokeynesianos, a otros más ortodoxos, menos ortodoxos, él dice que está mal, tiene que ver con la libre competencia en los mercados, y por qué se volcó a la escuela austríaca. No vamos a detener en ese tema, pero la ciencia económica avanza por distintos carriles, y justamente la escuela austríaca no es el carril principal de avance de la teoría económica en el mundo hoy, pero bueno, es un poco el relato que tiene el presidente, y obviamente lo dice de manera muy genuina, porque está en un lugar donde también hay muchos libertarios o liberales clásicos que lo están escuchando con mucha atención. ¿Querés decir algo del tema político, gobernadores, mi ley, y por qué esto es una señal que algunos ven hacia adelante relevante? Sí, porque este puente que se armó recién con Gustavo Valdés, hay que decirlo, Valdés no está en la lista de los traidores. Aún siendo de Juntos por el Cambio, no integra la lista de los extorsionadores, de los delincuentes de las que habló el presidente. Valdés es de los duros, pero indudablemente ese abrazo que vimos inicialmente o llegó al aeropuerto de Corrientes ratifica que está del lado de él bien, de la gente del bien, como dirá el presidente. Y este puente se va a intentar solidificar mañana, veíamos ahí la foto de Guillermo Francos y del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. ¿Por qué? Porque a esta hora el ministro del Interior va a asistir mañana a Salta a la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Salta, donde hay un acto conmemorativo en Salta, y el gobernador Sáenz lo invitó al presidente, va a ir Guillermo Francos, y parece que puede, porque también están invitados otros gobernadores de la zona, podría haber... Está Guillermo Francos tratando de suturar heridas. ¡Ah, claro! Suturar heridas, por un lado, y por el otro... Tender puentes. Claro, suturar heridas y también volver a mostrarles a los gobernadores que él puede ser un interlocutor válido, porque muchos gobernadores dicen, che, paremos de hablar con Franco, porque no nos resolvió nada, el que decide todo es mi ley. A mí me dicen que mi ley anda con el látigo, porque efectivamente él cree muchas de las cosas que dice en público respecto a los gobernadores, que lo traicionaron, que son todos chorros, todas esas cosas, al menos en el entorno dicen que hoy está más convencido que nunca de lo que dice. Fijate que los gobernadores... Pero bueno, siempre es el tema del palo y la zanahoria, lo que pasa es que uno tiene la impresión de que la zanahoria que lleva Guillermo Franco... No, es una... Y es una zanahoria muy chiquita. Los gobernadores dicen, nosotros hablamos con Franco, nos dice todo que sí. Bueno, de hecho habían puesto... Habían puesto como condición hablar sí o sí con mi ley. Después fueron aflojando. Esto debilita en algún punto también a ese frente que querían hacer los gobernadores, lo de Valdés hoy juntándose con mi ley. Que es justo decirlo también en una nota que le da Clarín hoy, Javier Milei, cuando le preguntan si se va a reunir con Valdés, dice, bueno, si me quiere venir a ver a la conferencia, nadie puede negárselo. Es decir, estaba lejísimo de tener una reunión. Y ahí es donde entra a articular el ministro del Interior para fomentar este tipo de encuentros, esta construcción de consensos con los gobernadores, que va en línea con lo que sucederá, como decía Javier, mañana con el gobernador de Salta. Hay que recordemos, ayer nomás le echó a la secretaria de Minería como un perro del Gabinete Nacional. Es uno de los traidores. Es decir, tiene que volver a reconstruir para armar cierto consenso y cierta gobernabilidad. Eso es lo que cree Franco. Sí, mientras vemos las imágenes ahí de mi ley, en este momento en el Club de la Libertad y en Corrientes, esto era con Valdés un rato antes, cuando llegó en un avión de la Fuerza Aérea, y es lógico, tengo entendido, hasta ahora no había avión de línea para viajar a Corrientes. Pero bueno, mostraremos mientras tanto las imágenes del presidente ahí en el Club de la Libertad. Está hablando en este momento. Hay quienes dicen que el presidente no solamente está muy reacio a encontrarse con los gobernadores, sino también con todos, con empresarios, es decir, que está muy sobre el círculo más íntimo, o en lugares donde efectivamente se siente... Cobijado. Cobijado. Sí, el Club de la Libertad es uno de esos lugares. El que lo está entrevistando, por decirlo de alguna manera, es el presidente del club. A ver, parece que el presidente acaba de decir... A ver, no, no quiero... Me pasó una frase que no quiero reproducir, no vaya a ser que esté faltando, digamos, al textual, entonces vamos a ver si reboinamos y demás, pero a ver, escuchemos un poquito el vivo, a ver de qué está hablando en este momento el presidente. La presentación de la realidad, sino que planteamos esto como un marco normativo para hacia dónde ir. Y yo tomé eso, digamos, con el anarcocapitalismo, es decir, el anarcocapitalismo es nuestro ideal y la realidad es que estamos tan lejos de ese ideal que la verdad que todas las discusiones entre liberales y el liberalómetro y todas esas tonterías, lo único que hacen es ser funcional a los rojos y a los estatistas, que son peleas que no tienen sentido, o sea, porque la realidad es que cuando uno toma las restricciones, digamos, hay muchos ANCAPs que dan recomendaciones en el vacío sin contemplar lo que se llama condición de Estado, que es la vida real, digamos, qué sé yo. A mí me gustaría una mesa ovalada, Alberto, pero es cuadrada. Bueno, yo la quiero ovalada. ¿Me entendés? Te imaginas que yo te haga un escándalo porque la mesa no es ovalada y entonces me voy y la... Idiota. O sea, bueno, hay muchos ANCAPs de esos, o sea, que ignoran directamente la condición de Estado, es decir, la realidad es la que es, o sea, yo digo, no importa si me gusta o no me gusta, es la que es. Y después hay otro tipo de restricciones que vos las podés levantar y otras no. Lo que sí es, que yo sí tengo claro, es que no hay nada más cobarde que quedarse de afuera y tirar piedras de afuera. Porque les puedo asegurar que meterse en este barro no es gratis. Es decir, yo he recibido todo tipo de injurias, calumnias, han dicho cosas verdaderamente aberrantes de mí, de mi hermana, de mi familia. O sea, el sistema se defiende. Entonces, y una de las cosas que yo descubrí, por eso digo, cada día soy más rodbardiano, es que la pelea se da desde adentro. Porque la verdad es que si uno quiere ganar el partido, no sé, la hinchada de Argentina es muy linda, muy maravillosa, pero yo pongo la pelota en la mitad y por más que grite muy lindo y todo, no se mueve la pelota. Es decir, los partidos los gana Messi. Los ganan los jugadores, los ganan Messi. Y entonces, eso de estar tirándole piedra a los propios, me parece de mediocres y sobre todo las cosas de cobarde. ¿Puedo contar una anécdota ahí? Sí, claro. Corría el 2020, plena pandemia. Ahí el presidente está hablando de algunos liberales que él considera que lo critican en este momento, entonces es muy duro diciendo que es de afuera, es de cobardes y demás. No sé específicamente a quién se refiere. Hay críticas, no sé, de algunos economistas liberales que en su momento estaban muy cercanos al presidente, como Roberto Kachanowski o como Carlos Rodríguez, el ex viceministro de Economía de Menem, que fue asesor económico durante la campaña de Javier Milei y que hoy está muy crítico de las medidas que está tomando. Diego Giacomini. Refiriéndose a ellos. Pero bueno, está ahí muy duro Milei con ese tema. El tema de los partidos se ganan dentro de la cancha, bueno, es también lo que usaba el gobierno de Macri cuando decía, bueno, los economistas que cuestionan son los plateístas, los que ven de afuera el partido y se juega adentro. Efectivamente los que juegan el partido son los políticos, es decir, los que se presentan a elecciones, ganan a las elecciones y después tienen la responsabilidad de gobernar. Y en todo caso, bueno, después está en el juego libre del periodismo, de los que la venden afuera, de los economistas. Quiero rápidamente, y estamos con un oído atento, a ver esta frase que dijo el presidente, a ver en qué contexto. Hoy, digo, yo naturalmente soy anarcocapitalista, digo, aparte estoy orgulloso de ser anarcocapitalista. Y lo que sucede es que soy loco, pero no soy boludo, no como vidrio. O sea, hay una frase muy linda de Milton Friedman, que dice, si usted se fija, hay distintos tipos de liberales. Dice, los hay clásicos, los hay minarquistas, y si usted se fija, los hay anarquistas. Vaya que él lo sabía, si el hijo es anarcocapitalista. Así que sabía bien que había liberales anarquistas. Entonces, ahí la cuestión es dónde uno se para. Yo cuando... Hay un libro maravilloso que se llama Análisis General. Me parece lo que está planteando Mirey, cuando dice, seré loco pero no boludo, es que él es anarcocapitalista. Es decir, si fuera por él, el Estado no existiría. Digamos que es una asociación criminal, una organización criminal, dice el Estado. Pero como sabe que no se puede eliminar el Estado, porque no existe ningún país del mundo capitalista que no tenga Estado, él es minarquista. Es decir, quiere la menor participación en seguridad, justicia, y no más el Estado. Es un poco el planteo. Pero bueno, vamos a seguir atentamente lo que está planteando. Lo que sucede es que eso hoy, respecto a muchas medidas que tiene que tomar el gobierno para poder avanzar, por ejemplo, con la reducción del déficit fiscal de manera más estructural, no por la licuadora feroz, no por la licuación porque no das aumento y a los jubilados los licuás 30% en dos meses de poder de compra y eso te mejora mucho las cuentas públicas, te genera superávit pero coyuntural. Si vos querés avanzar en una reforma estructural de la estructura de gasto del sector público y de la estructura de ingresos, de la recaudación del sector público, y bueno, te tenés que meter a gestionar, más allá de la ideología, te tenés que meter a gestionar el sector público. Es un poco la discusión que hay en este momento y eso implica en la democracia la negociación con el resto del Congreso, los poderes, digamos, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los gobernadores que están en el juego, por ejemplo, de todo el tema de la coparticipación. Bueno, toda una discusión que hay en este momento, digamos, si mi ley va a hacer ese paso o no. Voy a mostrar un poquito los números de pobreza y ya nos metemos en el día a día. La pobreza, según la Universidad Católica de Argentina, llegó al 57%. Después vamos a hablar del déficit fiscal y de la licuadora y de los jubilados. Ahora, claramente, el 57% de pobreza es una proyección que hace el Observatorio Social de la UCA, la Universidad Católica de Argentina, que en general hoy nadie cuestiona. De hecho, el propio presidente no lo cuestionó, el propio presidente Milley no lo cuestionó. En su momento lo cuestionaba el kirchnerismo, Cristina Kirchner y demás, hasta que después se rindieron, porque después de truchar todos los números del INDEC, digamos, las mediciones de la UCA se vieron como una especie de referencia. Lo que se ve en la medición de la UCA es que hay una aceleración, efectivamente, de la pobreza, que en la Argentina recién se va a conocer, la pobreza del segundo semestre del 2023 se va a conocer recién en marzo de este año. Es decir, siempre hay un rezago grande. La UCA hace una proyección mensual, si se quiere. Quiere ver cómo anduvo la canasta de la pobreza en relación a los ingresos de la población y hace una proyección. Y es muy probable que la pobreza, efectivamente, se haya disparado acá al 57%, es decir, que allá tenía un salto fuerte, ¿no? De 49% al 57%. Es un nivel similar, fíjense, al que había en la otra punta, allá, en el 2002, que llegó al 57%, en el 2004, que empieza la serie de la UCA, bajó al 54%. Pero hay una diferencia sustancial entre este 57% y el que había acá, ¿no? A ver dónde lo veo. Ah, estoy medio perdido. No, para el otro lado. Ahí está. Este del 2004. La diferencia es que, post-crisis de la convertibilidad, 2002, 2003, cuando asume Néstor Kirchner, la pobreza estaba arriba del 50%, pero había desocupación arriba del 20%. La desocupación llegó al 25% en el 2002, cuando estalla la convertibilidad. Hoy, la pobreza está en el 57%, pero tenemos un nivel de desempleo que está bajo el 10%. Vamos a ver los últimos números del INDEC, eran 7%, puede ser que sea 8%, puede ser que haya subido a 9%, no lo sabemos. Hay un rezago en los datos de empleo, lo vamos a saber. Pero, en general, el empleo se está manteniendo. Hay algunos sectores que están despidiendo fuerte, construcción, algunos industriales textiles y demás, pero, por ahora, no es el estallido de la desocupación, es la licuación de los ingresos. Es decir, hay muchos empleados y los está licuando la aceleración inflacionaria. Hay toda una discusión si esto era inexorable o no. Si era una bomba que tenía que explotar porque dejó el gobierno anterior, o si mi ley, en vez de tratar de desactivar unos cables y hacer una explosión controlada, bueno, a propósito, hizo una explosión total para que la inflación se acelerara, eso generara una recesión fuerte y, al mismo tiempo, le permitiera al Estado rápidamente ir a superávit fiscal, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Es decir, se licuaron todos los pagos que hace el Estado. Simplemente con no pagar, o no pagar aumentos, por ejemplo, a los jubilados, rápidamente hay un ahorro fiscal muy grande que se ha visto también en las cuentas de la licuación de enero. Mirá y salió, hay un tuit, donde dice, bueno, todo lo que está pasando ahora es a la cuenta del anterior gobierno. Y, en parte, tiene razón, digamos, porque había una dinámica inflacionaria, dice, la verdadera herencia del modelo de la casta, 6 de cada 10 argentinos son pobres, toma como cierto el dato de la UCA del 57%, la destrucción de los últimos 100 años no tiene parangón, la historia de Occidente, y, bueno, dice, vinimos a cambiar el país, a construir hacia adelante. Lo que está esperando Milley es que, de estos números, como le pasó a Kirchner, el 57%, en algún momento haya una baja porque va hacia abajo la inflación, en algún momento, con semejante recesión, la inflación va a ir para abajo, los ingresos se van a ir recomponiendo en algún momento, porque los aumentos salariales van a estar, hasta ahora, 15% promedio mensual, están por debajo de la inflación, pero en algún momento, si la inflación baja, se van a empezar a recomponer los ingresos, y eso va, no en el primer semestre de este año, pero muy probablemente en el segundo semestre, puede haber que estos números vayan hacia la baja. Y la clave es el empleo, digamos, si la economía sale con una recuperación de empleo, también, bueno. Hay otros que lo cuestionan, hablando de que Milley está muy duro con algunos liberales, fíjense, salió Carlos Rodríguez, medio irónico, ¿no? A decir, se presentan dos preguntas fundamentales respecto del tema de la pobreza, ¿cómo hizo la casta para tener 10 puntos de pobreza reprimida, entre comillas, durante 20 años? Lo que está diciendo es, irónicamente a Milley, era necesario que vos estallaras 10 puntos de pobreza en dos meses, ¿no? Y dos, ¿cómo hizo la política económica de Milley para sacar a la luz esos 10 puntos de pobreza reprimida en solo dos meses de gobierno y llevarla a 57% de la población en enero de 2024, según la estimación de la UCA, ¿no? Y ahí muestra los datos. Apareció Cristina también en la discusión, y además me parece que son todas discusiones en este momento ociosas. En todo caso es, la pregunta, ¿qué se hace ante esta realidad? Digamos, ¿cómo se contiene la situación social? ¿Por qué? Si no, la situación puede volverse muy conflictiva desde el punto de vista de las necesidades básicas, sobre todo porque estos datos de pobreza muestran 57% de pobreza, pero 15% de indigencia. Estamos en el récord de indigencia desde el 2002. Es decir, también hay un aumento de 9 a 15 de la indigencia, lo cual es lógico además porque, si decimos que la inflación a último año fue 254% a enero, la canasta de alimentos subió 295%, casi 300% en los últimos 12 meses, con una aceleración más fuerte todavía en diciembre y en enero. Tengo entendido, y acá es la información que va a sumar Javier Calvo, que estos datos, más allá de las chicanas tuiteras, de lo que puede decir el presidente Milley o la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tiene también el tuit ligero últimamente. Hay una preocupación cierta en el gobierno respecto a cómo se hace para contener la situación social. Javier. Sí, porque encima se le endilga al área que tendría que ocuparse afanosamente de este tema, que es el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Petovelo, una de las dos funcionarias que viven en la residencia presidencial de Olivos, junto con Nicolás Pose, es decir, una amiga del presidente que es muy cercana, pero que sufre desgajamientos. Ahí tenemos en las imágenes, al lado de Petovelo, a Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez renunció la semana pasada y es el encargado, era el encargado, del plan de distribución de alimentos para los comedores escolares asistidos por lo que era la Secretaría de Desarrollo Social. Y al lado de Rodríguez está Pablo de la Torre, el secretario de Niñez, lo que vendría a ser hoy el secretario de Desarrollo Social, hermano de Joaquín de la Torre, y que tiene el problema de que la ministra no está escuchando mucho, no está actuando mucho, está, parece, pendiente de otros temas y no empieza a haber demandas dentro del gabinete para que Nicolás Pose, el jefe de gabinete, se encargue, no sé si de intervenirle el Ministerio de Capital Humano, único ministerio sobre el cual el presidente de la nación dijo, tiene la chequera abierta, pero sí mayor velocidad. Por ejemplo, Rodríguez, el encargado de los comedores, donde también hay un drama en el cambio de sistema de distribución que generó que incluso el episcopado argentino pegara el grito, no estaba ni siquiera designado. Es decir, renunció un funcionario que ni siquiera estaba designado, pero eso podría ser anecdótico. Lo que no es anecdótico es que quien no es designado no tiene firma y quien no tiene firma de expedientes no puede mover un solo expediente, así sea para darle comida a un comedor, sobre todo en el conurbano, donde la situación se está tornando muy difícil y no dicho por los intendentes peronistas, sino por la propia Cáritas, por la propia iglesia, no los curavilleros que están en contra de mi ley, sino por la propia iglesia que ve que está complicado la existencia de alimento en los comedores. Una cosa es ser minarquista, anarquista, como quiera llamarlo, ideológicamente pensar que el Estado no tiene que existir. Ahora, cuando estás en el Estado tenés que gestionar lo más eficientemente posible. Es decir, tratar de maximizar con los menores recursos tener los mejores resultados. El tema de la asistencia social es un tema que preocupa y mucho. Y estamos hablando de gobernadores de Juntos por el Cambio, estamos hablando de intendentes, para no citar a los gobernadores del peronismo, los intendentes del kirchnerismo, que están viendo con preocupación que hay un problema de gestión, de administración, porque si tenés partidas que nominalmente no actualizaste, obviamente las licuaste. Ahora, si esas partidas ni siquiera las mandas a los comedores, tenés un problema mayúsculo, porque insisto, parte también de tener un plan económico es que no te estalle la calle, es decir, para que la calle pueda sostener esto que el presidente dice tiene al otro lado una luz al final del túnel o tiene la costa del otro lado del río. Ahora, al margen, Maxi, de la ayuda social que no llega, de los expedientes por ahí que se traban, de la falta de gestión que pueda haber en el Ministerio de desarrollo social o no, en el equipo económico son plenamente conscientes que el poder adquisitivo del salario va a seguir perdiendo poder, valga la redundancia, durante los próximos seis meses. Estamos en febrero, ellos hasta agosto, septiembre, creen que el salario se va a ir diferenciando cada vez más de los precios, porque la inflación va a ser más alta que la suba de los salarios y de hecho hay un lobby por parte del gobierno porque es parte del plan económico y esto no decimos que está ni bien ni mal, sino que contamos cómo piensan y cómo creen que se puede llegar a tener una solución a nuestros problemas, es que todos los ajustes paritarios vayan por debajo de la inflación y de esa manera la vamos a pasar muy mal durante los próximos cuatro meses, pero al final del túnel va a estar la luz. La pregunta es si políticamente se banca ese paso de seis meses con los salarios que van a estar probablemente en marzo, en abril, en mayo y en junio perdiendo cada vez más poder adquisitivo, ¿son conscientes en economía de esto? Sí, sobre todo algunos dicen bueno, sectores de clase media que tienen algunos ahorros del canuto de dólares, el propio presidente lo dijo, venden dólares para llegar a fin de mes, pero los sectores bajos no tienen dólares en el colchón para vender para llegar a fin de mes, estamos hablando de la canasta alimentaria, a ver qué está diciendo en este momento Javier Milei en Corrientes, esto es en vivo. Un dicho que dice que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, en cambio cuando uno tiene un ancla conceptual tan clara, eso es una herramienta muy poderosa, y en ese sentido como insumo es muy importante pero la batalla cultural no se tiene que dejar de lado, no es la batalla política o la cultural, es y la cultural. De hecho nosotros hacemos batalla cultural aún desde la política. entonces de repente hay gente que no entiende algunas cosas que hago, por ejemplo si yo de repente decido discutir con un artista popular, el problema no es el artista popular, o sea ustedes se imaginan que yo me ponga a hablar de Gramsci y de cómo interactúa el tema de la educación, el tema de los medios de comunicación, la cultura, me pongo a hablar de eso es un bodrio, nadie me va a dar ni cinco de pelota, pero además nadie me lo va a preguntar, a nadie se le ocurre preguntarme semejante cosa, ahora si yo mediante una discusión de esas características te traigo a la mesa todos los excesos que cometen gobernadores e intendentes con los recursos usurpados del sector privado, porque yo no dejo de pensar que el Estado es una organización criminal, violenta, que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamado impuestos, los recursos y los recursos y los recursos en política, saben en el problema que estarían los políticos y saben que cerca estaríamos del anarcocapitalismo entonces si ustedes en principio entienden que los impuestos son un robo punto de base y que jamás un político lo va a poder gastar en lo que ustedes quieren de la manera que ustedes quieren, porque además aun cuando lo gastaran lo que ustedes quieren, el solo costo de transacción ya es un problema y además tampoco conocen sus preferencias, así que tampoco va a ocurrir pero si además esos recursos que a ustedes se los robaron ya sea el político lo utiliza o sea, para transformar la cultura es decir, utiliza artistas para venderle a ustedes el pescado podrido de la política o sea, le están robando el dinero para además lavarle el cerebro lo mismo que hace la educación pública y lo mismo que hacen los medios de comunicación entonces, por ejemplo esto por ejemplo a mí me sirvió planteando y explicando por qué da la batalla cultural con Lali Expósito por ejemplo por ejemplo yo creo que ahí tiene y aparte está tranquilo explicando un punto respecto a él dice que los políticos a través de esos recitales y demás quieren lavarle la cabeza a la gente y demás yo creo que tiene un punto respecto a si vos estás en una situación de crisis por qué un político va a contratar y va a gastar no sé 100 mil dólares en la contratación de un artista y demás otros dirán bueno pero si no alguien no podría ir a pagar la entrada para ver al Lali Expósito pero bueno alguien paga eso digamos si se contrata alguien paga me parece es un punto quiero volver a lo otro dicho del presidente respecto a que está dando la batalla cultural siendo presidente de algo que él efectivamente cree que es la defensa del anarcocapitalismo digamos donde él cree que no tiene que existir el Estado que los impuestos son un robo sostenido por la coerción pública por la fuerza de una organización criminal que es el Estado la pregunta es vos sos presidente de la Nación ¿qué legitimidad tiene la FIP mandándote una intimación porque estás atrasado en el pago del monotributo o no depositaste a tiempo el IVA que es como tiene que funcionar el Estado digamos porque así funciona el Estado y más en este momento que necesitas cerrar el déficit fiscal imagino que esas deben ser las instrucciones que le da Caputo no sé a la línea de de ingresos públicos y de la FIP pero bueno el presidente da una batalla cultural ahora esa batalla no sé si se entiende atenta contra el funcionamiento diario de la propia política económica ¿no? porque si la FIP te manda una intimación porque vos no pagaste el monotributo que ha mandado miles de intimaciones alguien puede decir che pero me está mandando el presidente está diciendo que que es un robo una coerción ejercida por con la fuerza pública y los impuestos son un robo de una organización criminal se le podría mandar a la FIP el video de mi ley claro no sé bueno ellos dicen que es conceptual y que después tenés que no claramente cuesta la realidad claramente es conceptual pero por eso pero yo creo que mi ley está ahora muy tranquilo en un lugar es académico y demás pero es el presidente de la nación que tiene que gestionar los próximos cuatro años el otro punto me dicen que es una una alusión a Ricardo López Murphy sí no sería la primera vez a ver pero veo que no se olvida a ver después nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco después nos dijeron que íbamos a a ser vapuleados por la izquierda después frente a que veníamos avanzando fuerte el señor Larreta creó una lista alternativa encabezada por el traidor López Murphy que imagino que les duele escucharlo pero que es un traidor de las ideas un señor que por ejemplo entre otras cosas me hacía por su gente tratar de nazi digamos o decirme que era kirserista de buenos modales kirserista de derecha o castrista digamos alguien que trabajaba para un socialdemócrata con vocación intervencionista y en lugar de disputarle linterna a Vidal se dedicaba a ensuciarme a mí con lo cual es bueno que sepan quienes son los que se disfrazan de liberales y son verdaderas basuras que van en contra de las ideas y obviamente que eso vale para los que venían atrás en la lista también es fuertísima la declaración que acaba de hacer el presidente Miley porque ya no es la campaña electoral no es un candidato es el presidente de la nación y cuando nosotros hablamos que estaba muy enojado con algunos liberales yo mencioné a Cachanosky o a Carlos Rodríguez pero al parecer no la cosa fue directa a Ricardo López Murphy que actualmente es diputado es diputado está en puntos por el cambio sí, claro está en Hacemos Coalición Federal está en el bloque de Pichetto es más no pudo salvarse del San Benito de Mila por favor no pongamos criticó a Rodríguez Larreta porque criticó Rodríguez Larreta acá no existe digamos no existe ya quedó en el olvido sepultado por los votos en la última elección acá estamos hablando que le dijo basura traidor siendo diputado siendo presidente de la nación a Ricardo López Murphy y diciendo que duele escuchar esto está en un ambiente donde López Murphy es uno de los ídolos total del Club de la Libertad o de la Fundación Libertad de Rosario ha disertado un montón de veces López Murphy y la verdad que está evidentemente muy dolido el presidente y ahí no midió las palabras no y además no consigue López Murphy ni siquiera que lo amnistíe como ha pasado por ejemplo con Spert en algún momento siendo que López Murphy en la famosa ley omnibus votó todo a favor fue junto con Pichetto el único de hacemos coalición federal que votó todo a favor claro pero López Murphy no está no está en el bloque ni de el radicalismo no ni del pro está en este bloque liderado por Pichetto Emilio Monzol Nicolás Mazot que Miley tiene identificado como el grupo de diputados que es clave hoy creo que son no sé si 24 o 25 diputados claves que responden a los gobernadores y que lo traicionan si no solo lo perdonó perdoname a Spert sino que me dicen en el entorno de Javier Miley que es el más mileísta de todos más mileísta que los diputados que entraron con la libertad avanza estuvo la semana pasada toda la mañana el jueves o viernes toda la mañana en la Casa Rosada desayunando con Miley es decir si tienen un jugador que los defiende en el Congreso es justamente Spert es Miley 100% hoy ¿cómo interpretás entonces los dichos directos a López Murphy? que sabe que está yendo sobre quien hasta la llegada de Miley perdón porque hay algo que dice Miley que también es cierto que en la red social y demás le jugaban con con que era nazi o que era fascista esto que lo otro pero no sé si eso era obra de la gente de López Murphy la pregunta es si era López Murphy o era Patricia Bullrich porque la pelea encarnizada era con Patricia Bullrich que él le dijo tirabomba en Jardín de Infante y de Patricia Bullrich le decían de todo le decían que jugaba para masa o sea que que tenía seguidores del nazismo sí no sé de dónde saca que era la gente de López Murphy la verdad no sé de dónde le saca creo que algún adherente o ex adherente de López Murphy que también se pasó de camiseta se cambió de camiseta tal vez hizo algún posteo pero muestra el nivel de rencor que puede tener Miley que es como vos decías Maxi el presidente de la nación ya no es el candidato vamos a ir a la tanda cuando volvamos dato clave de habrá encuentro Miley Macri lo va a contar Carlos González Prieto tenés información Javier también muy importante respecto a la fuerza de choque oficial de reguladora que va a poner en la cancha esta semana con todo el presidente Miley y atención con la justicia que dice que se quedan sin plata hay una presión fuerte de la Corte Suprema de Justicia el nombre de Corrientes la bandera de Corrientes la bandera de Corrientes tiene un lema que es un ideal para todos los correntinos y fue hace 170 años un ideal patria libertad constitución ese era el ideal de Corrientes cinco ejércitos libertadores presentó para luchar por la libertad que se ha reunido para esperar al presidente ahí tenemos también la cámara en vivo se reúne Macri con Milley cuando no está confirmada la reunión no hay horario no hay día si es cierto que el expresidente Macri volvió hoy de Cumelén donde estuvo dos meses de vacaciones en el sur chatea permanentemente con el presidente Milley parece que se van a reunir antes del viaje a Estados Unidos del equipo del gobierno pero es más la presión del entorno que las ganas que tiene Macri o la desesperación que pueda llegar a tener Macri de reunirse con Milley si lo presiona mucho el entorno hay muchas figuras del PRO que quieren ser parte del gobierno que quieren ser protagonistas que quieren asumir responsabilidades en los ministerios y Macri tiene un poquito de miedo a que quieren un carguito claro bueno juntos por el cargo tenía razón Milley cuando decía juntos por el cargo y bueno ahora van van en busca algunos algunos no todos pero probablemente esta semana haya un encuentro finalmente físico entre los dos el expresidente y el actual presidente la justicia dice que se queda sin plata Martín hay algunos cálculos según quien lo haga que dice que en abril los más agoreros o en junio los que tienen más esperanzas el poder judicial se puede quedar sin fondos si no lo asiste el gobierno nacional ¿por qué? porque están tienen el poder judicial el presupuesto prorrogado del 2023 del año pasado del año pasado pero sin las actualizaciones por la inflación ni tampoco los distintos fondos que a lo largo del año el gobierno nacional les fue dando por eso muchos marcan que es inminente una crisis presupuestaria del poder judicial no solo para pagar sueldos sino también para todo lo que implica el mantenimiento de edificios compra de insumos si es que el gobierno nacional no empieza a asistir con fondos directos sobre todo porque además el gremio y los empleados judiciales está pidiendo un aumento del 33% ya hay sí conversaciones entre Horacio Rosati presidente de la corte y Nicolás Pose jefe de gabinetes para tratar de para tratar de saldar esta cuestión que tiene preocupado a muchas personas en el poder judicial ¿qué pasa con el DNU? se armó finalmente la comisión bicameral faltaban los 8 representantes de la Cámara de Diputados finalmente hoy Martín Menem los designó ahí tenemos la lista de los 8 te lo voy a hacer corta 3 son de Unión por la Patria de esos 8 2 de la Libertad de Avanza entre ellos Sago el número 8 el jefe del bloque 1 del PRO 1 de la UCR y 1 de Coalición de Hacemos Coalición Federal que es Nicolás Mazot ya está así que ya pueden empezar a estudiar el DNU famoso hay que ver qué hacen tanto en el Senado como en Diputados después con el DNU gracias colega nos estamos retirando se quedan con Mariano Yese aquí en A24 nos reencontramos nosotros mañana 20 horas en MMC chau pasenla bien